¿Puedo seguir mi canal en día, en día, en día? Estoy confiada de mi trabajo. Sé que arriba somos dos, pero también depende de otras personas para dar una buena decisión. Espero que esta vez sea así. Me han tocado fines, que no deberían de haber sido así. Entonces, tengo siempre muy tranquila. Sé que aquí no es tan diferente, sé que no es fácil. Venir a casa, ver a campeona, hay un trabajo fácil, pero no es así. Tranquila y todo, consciente del trabajo. Sé que tiene mucho. Gracias.